Los colectivos azucareros de Mayabé que trabajan por elevar los resultados agroindustriales en la presente contienda cañera. El central Héctor Molina Riaño es uno de los colosos de la provincia que apuesta por incrementar las molidas y estabilizar sus índices de rendimiento. No vamos a cumplir el plan, pero que por lo menos sí vamos a hacer una cifra récord para los últimos 20 años. Vamos a hacer más de 50.000 toneladas de azúcar, vamos a estar sobrepasando 15 zafras, vamos a estar dentro de las cuatro zafras mejores de este milenio. Y bueno, sobre todo lo que ha sucedido con el personal, los niveles de organización que se han ido formando, el trabajo con los hombres. Eso es el logro fundamental del higiene y pienso que es la base fundamental para los próximos años. En esta industria, que es responsable de producir el 70% del plan de azúcar del territorio mayabequense, se vive un ambiente de unidad en las celebraciones por el Día del Proletariado Mundial. Iniciativas importantísimas llevamos, no va a faltar el colorido, la conga, el entusiasmo de los trabajadores azucareros, no va a faltar allí las banderas cubanas, las banderas del 26 de julio. Con ese júbilo y compromisos, el Sindicato Azucarero se integrará a los más de 150.000 trabajadores que desfilarán por las plazas de Mayabeque el próximo 1 de mayo. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.